La pasé primero unos días de vacaciones, que vienen muy bien, después de una temporada larga, ya sea en el tema deportivo, también laboral, gracias a Dios, y luego ya pensando en nuevos proyectos, en nuevas facetas e historias que estábamos ya metidos y intentar llevarlo hacia adelante. Pues bueno, yo cuando llegué no conocía Talavera absolutamente nada y me gustó mucho la ciudad, se me acogió desde el principio muy bien, tuve la oportunidad encima de jugar siempre, habitualmente, y me adapté muy bien, me adapté muy rápido, fácil y la verdad es que es muy a gusto, lo que me hace también conocer a mi futura esposa, mi actual esposa, vamos. Deportivamente hablando, el más bonito, con diferencia, es aquel casi playoff a segunda A, que bueno, durante unos minutos, pues tuve, igual que el resto de mis compañeros, algunos más, otros menos, porque otros se dieron cuenta antes, o les informaron antes, pero tuvimos la oportunidad de vivir algo que hubiera sido histórico, ya que el Talavera nunca estaba en segunda A y los playoff se los ha jugado un par de veces y no recuerdo mal, entonces es formar parte de la historia. Ese mismo momento luego se convierte en un momento, pues, en un momento agridulce, en un momento amargo, en el cual, pues claro, yo de verdad, es que yo ni me enteré, ya consigo alcanzar el túnel de vestuarios y cuando entro en un momento agridulce, estábamos ahí celebrando todo el mundo y ahí fue cuando nos lo dijeron, entonces, bueno, es un poco ahí pasar de la euforia a la decepción muy rápido. Sí, ese momento contrapunto fue una pena por lo arriba que estabas en la euforia, luego, lógicamente, el peor, por lo que significa, es el momento del descenso y la consiguiente, luego ya, y la posterior, luego desaparecieron a la temporada siguiente. Esos dos momentos yo los llevo por igual, pues porque, pues porque eran muy duros, no sabía lo que iba a pasar con el club y sinceramente yo me considero el Talavera, mi hijo es del Talavera y veía, además, no se me olvidará nunca, el estar dentro del Prado y el pensar que igual no volvía jugar ahí. Y, bueno, ese momento también y el vivirlo de esa forma tan intensa me ha hecho, en este momento justamente, o sea, esta temporada, el verlo desde otro punto de vista todo. Pues para mí es el equipo donde más años he pasado y es el equipo, pues, donde he tenido la oportunidad de desarrollar grandísima parte de mi trayectoria deportiva, el poder transmitir también lo aprendido en equipos de superior categoría y luego, pues, representar a la ciudad de donde es mi mujer y de donde son mis hijos, pues, oye, eso es llena de orgullo. Yo me considero talaverano también a 50% igual que valenciano y luego, como te digo, representar a la ciudad de donde es uno, pues eso es lo más bonito que puedes hacer. Sí, hombre, eso también, pues, son cambios que además gustan mucho porque, como bien dices, yo cuando vine aquí, detrás de la portería había muy poquito, ha sido un cambio muy importante en cuanto al aspecto y en cuanto a la comodidad de los aficionados y yo creo que ha quedado un estadio para la ciudad muy, muy bonito en el cual, como los visitantes cuando vienen, también no es habitual tener un campo en estas categorías, en estas condiciones, con ese césped, con ese medio, con esas dimensiones, entonces, pues, el jugar ahí, pues, es algo especial. A mí, en Talavera, dentro de Talavera, de la ciudad de Talavera, me gusta mucho la muralla. El paseo de la muralla es un sitio y el casco antiguo que a mí, personalmente, me encantan y donde te puedes relajar, además, también, siempre. Lógicamente, eso no es un lastre, ni mucho menos, porque la palabra lastre puede tener connotaciones negativas, es una cosa tan importante que la familia de mi mujer está aquí. Yo siempre he estado fuera de Valencia y, pues, jugando a fútbol, gracias a Dios, y, entonces, pues, bueno, pues, mi mujer tiene su trabajo fijo aquí, entonces, conforme estaba todo el tema laboral ya hace tiempo atrás, ya llevamos tantos años con la famosa crisis y demás, pues, te lleva a intentar asentarte y búsqueda de trabajo y compaginar con el fútbol y, encima, tuve la oportunidad y la suerte de poderlo llevar a cabo. Pues, a mí me convence el intentar devolver al que yo consideraba el proyecto que era la sucesión del Talavera Club de Fútbol. Mi objetivo personal, siempre lo he dicho, siempre ha sido el intentar devolverlo a segunda B, que era donde yo más tiempo lo he vivido y donde creo que el club merece estar como mínimo. Entonces, me enrolo ahí por ese afán y esa idea de poder devolver al club, a los colores, a la categoría, como te comento, y luego también hay una persona en especial que a mí me hace seguir ese proyecto, que es Roberto Vaquero y el cual me dice que va a apoyar el proyecto y yo, como tú bien dices, muy poquita gente, creo yo, igual me equivoco y lo hubiera hecho todo el mundo, pero, vamos, teniendo ofertas de divisiones superiores con muchísimo más dinero y demás, pues, bueno, yo me enrollo en ese proyecto porque creo en él y porque está esa persona detrás y, bueno, creo que tampoco me equivoco, o sea, porque poco a poco fuimos subiendo categorías hasta estar el año pasado a puntito de poder complicar el ascenso, pero, bueno, ahí nos faltó un par de eliminatorias. Las temporadas son muy largas. Competir es muy complicado durante todo un año. El equipo es normal que tuviera altibajos. Sí que había gente con experiencia, pero también había mucha gente joven en parcelas en las cuales tienen que ser importantes, entonces es normal tener altibajos, ¿vale? El equipo rindió a un nivel muy, muy alto, para mí, muy, muy alto. Y lo que faltó en la eliminatoria, para mí lo que faltó fue en el partido de casa el haber sido un pelín más ambiciosos. Yo, personalmente, salgo muy fastidiado después del partido y me decían los compañeros, que es buen resultado, que luego allí... Y yo digo, sí, escúchame. Aquí yo me quedé con la sensación, escucha, que es una sensación personal. Igual desde fuera se ve de otra manera. Yo te digo lo que yo siento dentro de un terreno de juego y en la posición del campo en la que yo estoy, que también cambia. Entonces yo creo, creo que el equipo podía haber hecho un pelín más, o sea, que éramos mejores y más. Es que no tengo otra lectura. Y haber podido tener alguna ocasión más, que nos faltaron ocasiones cuando sí que veníamos teniendo muchas ocasiones y haber metido un gol. Y yo creo que con ese gol lo hubiéramos pasado seguro, vamos, por mucho que nos hubieran apretado allí. Porque sí que también demostramos ser un equipo muy competitivo en esa última fase de temporada. Sí que éramos un equipo duro y serio y había madurado muchísimo durante el año. No, ya lo había hablado antes. Me voy de vacaciones ya sabiendo lo que me preparaba el futuro. Antes hubo una negociación en la cual el club me da a conocer una decisión que toma, que es que ningún jugador de la primera plantilla puede estar vinculado a una escuela que no sea la del Tarapera Club de Fútbol. Y bueno, pues la directiva está para eso, para tomar ese tipo de decisiones. Y la cual pues yo no la entiendo ni la compacto, lógicamente, pues porque yo soy futbolista y a mí se me tiene que juzgar por los méritos o por lo que no hagas dentro de un terreno de juego y en los entrenamientos. En lo cual el entrenador a mí me llama, me dice que está contento, que quiere que siga. Y bueno, yo creo que tampoco he tenido ningún mal comportamiento ni falta de disciplina ni nada para no poder continuar. Pero bueno, la directiva toma ese tipo de decisión y hay que acatarla, aunque no la entiendo ni la comprendo, ya que yo, como te digo, soy futbolista y creo que se me tiene que juzgar como tal, como profesional. Sí, bueno, eso es una de las cosas en las que yo en la reunión pues expongo. Comento, lógicamente, que es una decisión, que es una decisión importante y que lo único que pienso es que si ese es el motivo, que así es como me lo hacen saber a mí, lo mantengan, como bien dices, con todos y a rajatabla. Que no es así, pues yo ya no puedo decir nada al respecto. Es una decisión de la directiva. Yo, como te digo, yo estoy tranquilo y con todo lo que he hecho durante todos estos años en el club, lo que he rendido para el club y cómo me he intentado comportar, que yo siempre he dicho lo mismo. Yo seré del gusto o no seré del gusto del aficionado, pero bueno, yo he intentado hacer lo mejor que he podido y lo que he sabido dentro del terreno del juego y es con lo que me tengo que quedar. A mí nadie me ha dicho nada. Yo solo tengo la versión de los directivos que se reunieron conmigo y no puedo tener otra. Luego sí, llegan comentarios, miles, bulos, rumorología, llámalo como quieras, pero yo no me puedo basar en eso. O sea, yo solo tengo una versión y es la versión que me dijeron a mí y la que yo sé. Entonces, bueno, como te digo, pues tampoco sé qué comentarte más. Ya he dicho que no lo entiendo ni lo comparto, pero que ellos tienen que asumir sus decisiones también. Con récord ninguno. O sea, como te digo, tengo la conciencia muy tranquila de lo que he hecho y creo que la directiva hace las cosas con un sentido. A veces es complicado encontrarle el sentido, ¿vale? Pero no creo que yo haya hecho nada a nadie, ni he actuado nunca con maldad, ni he hecho daño a alguien. Siempre digo lo mismo. Además, es como actúo en mi vida. O sea, es que no es de otra manera. Lo habré hecho inconscientemente, pero creo que no he hecho nada para que tomen represalias contra mí, ni mucho menos, ya que me considero un jugador de club, tanto dentro del terreno como siempre lo he sido fuera. Lo único, bueno, son muchos años los que estás ahí y a veces la gente se puede cansar también de ver a uno, de ser capitán y que también esté siempre no peleando ni nada, porque simplemente lo único que tienes es que transmitir lo que quiere un vestuario a una junta directiva, no es nada más lo que he hecho yo. Y rencor lo que te digo, no, porque entiendo que es una decisión de una junta directiva, de varias personas, o sea, que por lo tanto ellos toman esa decisión. Como has dicho antes y como les dije en su momento, solo espero que la cumplan y con todo el mundo de Arraja Tablas y no la cumplen, en la conciencia de ellos queda. O sea, y si hay otros motivos que los digan, yo no los conozco. Entonces, bueno, como te digo, me considero una persona del club y siempre he intentado ayudar al club y en un futuro seguro que le intentaré ayudar, como esta temporada incluso he podido intentar ayudarles. Sí, sí, por supuesto, ya te digo que soy del Talavera, me considero del Talavera y así lo soy y iré siempre y cuando pueda. Estaré viendo a los compañeros y en un futuro, pues ya quedará poquitos, entonces iré a ver al equipo sin más y animarlo y que le deseo lo mejor, lógicamente, a esos colores. No he tenido la oportunidad, la verdad, por el tema de verano y demás, de poder seguir los partidos. Sí que sigo un poco en los fichajes y demás y yo creo que se ha reforzado bien. Tiene buenos jugadores de calidad, en la delantera se han reforzado con un par de jugadores importantes, en el centro del campo también, con mucha calidad, con el argentino que se me ha olvidado el nombre, ¿vale? Y yo creo que tiene una plantilla compensada, ya que la base también de la temporada anterior rindió a buen nivel, pero lo que te he dicho antes, una temporada es muy larga, hay que ir paso a paso y no es nada fácil. Entonces, la calidad va por un lado muchas veces en esto del fútbol y luego el competir va por el otro. Entonces, hay que intentar juntarlo, aproximarlo. Entonces, si eso se separa, por muy bueno que sea, es difícil. En estas categorías sobre todo, ¿vale? Entonces, a ver. Sí, bueno, pues seguir vinculado. La verdad es que no me da tiempo a pensar mucho en esto que ha estado pasando y demás, porque, bueno, rápido cambias el chip, yo por lo menos, y como te digo, ya son muchos años y he tenido oportunidad de vivir cosas que me han hecho pensar de otra manera muchas veces. Entonces, bueno, involucrado con un proyecto de escuela multideportiva y en la cual, pues bueno, la parte del fútbol, lógicamente, es la que a mí más me gusta, pero una de las... con las ideas con las que sale la escuela es el tema de ofrecer y de exponer a los jóvenes, que no solo existe el fútbol, que es donde más número de niños hay en Talavera, sino que hay otras disciplinas en las que te puedes divertir, que puedes aprender a trabajar en equipo individualmente, a superarte y muchas disciplinas muy, muy bonitas en las cuales están sus coordinadores especialistas de cada una de ellas, lógicamente. En la web nuestra, que es www.fdformaciondeportiva.com, ahí está la parte de la información para poder inscribirte y luego disciplinas que actualmente tenemos, tenemos artes marciales, con Kung Fu, karate, defensa personal, con TRX, pilates para mayores también, un montón de disciplinas, con Eduardo Lureña, tenemos BMX, con Miguel Ángel Gómez Jarillo, tenemos mountain bike, tenemos para adultos también, tenemos trial en bici, que la sacaremos esta temporada, tenemos inglés y apoyo escolar también para los niños, porque consideramos que los estudios es lo primero y luego el deporte, el complemento, no al revés, y eso hay que hacerlo entender a todos los jóvenes de Talavera, que yo, gracias a Dios, por fortuna, he podido estudiar, soy ingeniero industrial y he podido vivir de fútbol, es más, ayer justamente se lo explicaba a unos chavales, gracias al fútbol quizá he podido estudiar, entonces es una opción que hay que verlo, que te puede dar los medios necesarios para poder estudiar. Luego también tenemos natación, tenemos triatlón y este año lo más seguro es que saquemos tenis también, un montón de disciplinas, la verdad, skate, escuela de skate y BMX Freestyle, que se me olvidaba, aquí no se van a enfadar, y nada, un montón de disciplinas en las cuales intentamos estar todas bajo un mismo paraguas, sobre una misma manera de pensar, intentar hacer una escuela de modo lo más profesional posible dentro de los medios que tenemos, y pues sobre todo eso, como el nombre indica, es formar deportivamente a los niños, enseñarles los entresijos de cada uno de los deportes, las reglas, el que vayan aprendiendo y evolucionando, tanto deportivamente como luego en su vida, con los compañeros y demás, entonces intentamos luego también dar pautas a los entrenadores y monitores, con el psicólogo, con el instruccionista y el fisio y el preparador físico, tener un trabajo lo más profesional posible. A día de hoy no, y además sigo pensando igual que tiempo atrás, pues lógicamente cuando el DNI va pasando, pues la gente ya te va relacionando cada vez más con el tema entrenador, lo sigo diciendo, no sé lo que voy a decir de aquí cuatro años, ¿vale? Pero ahora mismo me gusta más transmitir y enseñar todas mis vivencias, los detalles, los pormenores, me encanta. O sea, el transmitir desde dentro del terreno del juego, que ser entrenador, ser entrenador es muy diferente a ser jugador. Entonces yo, por ejemplo, este año, con los juveniles que tengamos, yo entrenaré con ellos, pues para transmitir lo que tengan, ellos tendrán su entrenador y yo estaré dentro del campo, pues para intentar transmitirles lo que significa, pues eso, ver el fútbol desde dentro también, y yo creo que eso también es bonito y a mí me va a venir el cine. Música 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 Gracias por ver el video.